Colosio quería transformar a México. Y hoy, un presidente de la República comprometido con la Nación ha emprendido de manera decidida esa gran transformación. Por eso, a 19 años de distancia, hay un puente entre el México que soñó Luis Donaldo Colosio Murrieta y el México que quiere hacer realidad el presidente Enrique Peña Nieto.